La 28ª carta de Miguel Ricard a Antonio Úbeda 1 de mayo del 2000 Hola, Antonio. Espero que cuando recibas esta carta estés bien de salud. Yo la verdad es que estoy algo decaído, pero estoy seguro que me recuperaré. Como puedes observar en el remite, me han cambiado de prisión y estoy algo inquieto, pero también me pasó lo mismo en Coruña. Lamento mucho lo de las pintadas, pero no hagas caso. Esos son imbéciles que tratan de separarnos, pero no les hagas caso. Esos son envidias de dos o tres sinvergüenzas. Por lo tanto, mantén la serenidad, porque no vale la pena preocuparse por esa gentuza. Así es, que arriba ese corazón y ánimo. No te preocupes por eso. Dios les castigará por su maldad. Aquí, en esta cárcel, puedes mandar dinero mediante giro, tranquilamente. Aquí sí que van todos los días a telégrafos. A ver si puedes. Si puedes. Claro está. Mándame algo de dinero. Si puedes. Si no, habrá que aguantarse. Bueno, aquí se come mejor que en teseiro, pero bastante mejor. Desde luego, aquí seguro que engordo. Antonio, a ver si puedes hablar con Fernando García, padre de Miriam, para que te diera el número de teléfono de su casa, porque necesito hablar con él. Dile que no te dé el número de teléfono del móvil, puesto que no tengo dinero. Dile que llamaré a cobro revertido a su casa, que es urgente. Bueno, Antonio, me voy a despedir con un fuerte abrazo. Acuérdate de lo del teléfono y lo del giro. Ante todo, gracias por seguir a mi lado. Hasta pronto, Miguel.